¿Queréis tener las mejores plantillas para FIFA 17 y 18? Pues es muy simple, entráis en fifacoinsbuy.com y podéis obtener miles de monedas rápido, barato y sin riesgo de baneo y con el código que tenéis en la descripción tendréis un 5% de descuento y con compra asistida es súper fácil, chicos Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy en un nuevo vídeo de Reaccionando a Jugadores en este caso, como me habéis dicho tantas veces que reaccionase a Irving Lozano en el Bélgica-México o México-Bélgica, no sé exactamente cuál era quiero decir, que me lo habéis pedido mogollón en el vídeo anterior de Reaccionando a Lozano entonces, que ya os dije que lo subiría este fin de semana más o menos ya sabéis que el vídeo de Lozano lo subí hace una semana y media o así y bueno, pues me apetecía ver este partido me habéis dicho que jugó increíblemente bien y que metió goles y hizo buenas jugadas así que me he puesto un vídeo que hay en YouTube que simplemente son jugadas de Lozano, ¿vale? en la cual pues voy a ver todo lo que hizo algunos errores, robos, tiros de todo imagino así que bueno, como habéis dicho que es un partidazo me lo voy a poner, dura unos 10 minutillos justo para el vídeo así que espero que os guste muchísimo apoyar con un mogollón de likes en el anterior vídeo de Irving Lozano llegamos a, bueno, está por los 300 likes o algo así así que bueno, con 100 likes en este me conformo y de sobra también os pido que si queréis seguirme en Instagram o en Twitter lo tenéis aquí arriba, mi Twitter y aquí abajo mi Instagram para pasaros y hablarme, decirme oye, en el próximo reacciona este me gustaría que reaccionases en lo otro me lo podéis poner por los comentarios y ya está chicos, así que bueno dicho todo esto, vamos con el partidazo vale, pues aquí estamos ya viendo Lozano está en banda izquierda, ¿vale? el número 8 para los que no le conozcan vamos a ver un montón de ocasiones suyas jugadas, como aquí vemos la coge me he puesto la cámara hoy aquí arriba básicamente para que se vea todo bien así que bueno, roba ahí bien ya sabemos que juega contra Bélgica Bélgica tiene un equipazo increíble o sea que la verdad es que renta bastante ver a un jugador que destaque en un partido como estos contra un equipo tan bueno Bélgica 6 que tiene De Bruyne, Hazard tiene Kompany, tiene Mertens tiene un montón de jugadores pero bueno, ahí vemos a Lozano que como veis es súper ágil ya lo comenté en el anterior vídeo me gustó muchísimo porque este jugador desborda mogollón de veces y muy bien, sobre todo muy bien la verdad es que, pues como digo la coge, lo suelta rápido toca bien entonces pues es un jugador que mirad, mirad cómo corre mirad cómo de defensa vuelve otra vez a correr para arriba para poder recuperar esos balones mirad, o sea tiene una velocidad punta muy, muy, muy buena o sea, yo la verdad es que un equipo con Irving Lozano en el Barça o en el Madrid o algo así yo creo que destacaría bastante porque faltan jugadores con esa chispa con esa rapidez o sea, mirad cómo tira ahí el desmarque quiero decir este jugador yo le veo mucho futuro porque es muy joven me habéis dicho bueno, se ve que es jovencito no sé exactamente cuántos años tiene pero como dije tendrá 21 años 20, 21 y a mí, pues como me gusta muchísimo este tipo de jugadores ahí veamos la cosiendo de Lozano que he tirado genial el desmarque la pone atrás ay, qué pena el jugador el otro jugador no pudo no pudo recoger el balón también me habéis dicho que reaccione a a al partido de Tigres de Yignac ¿vale? el actual jugador del Tigres me habéis dicho que reaccione a a las hinchadas de Argentina ponedme que lo que queréis el próximo reaccionando a las hinchadas de Argentina o al partido de Tigres o sea o a Yignac en el Tigres con sus goles y etcétera que es Yignac pues me la habéis pedido bastante así que bueno pues ahora hay que probarle bueno, ahora está Irving Lozano que se ha cambiado de banda ¿vale? ahora estaba en la banda derecha veis ahí como desborda la pone perfecta y el porto que tiene que despejar y la lucha la lucha lucha bien o sea es un chaval que que por lo visto pues se le ve que es súper súper luchador joven que dice quiero mi puesto y me lo estoy ganando porque de nuevo un puesto en la selección mexicana siendo tan jovencito es difícil bueno, ahí vemos más ocasiones como desborda va a poner el centro y así con su pierna buena la derecha por la propia banda derecha para irse y meter el centro bueno juega bien o sea a ver el partido de momento es lo que me habéis dicho que es un partidazo pero yo solo estoy viendo las ocasiones de México ¿vale? como estoy viendo ahora mismo México va ganando 1 a 0 ahí vemos que que bien corre como corre madre mía es que corre increíble ojo que la pone penalti ¿ha habido penalti? ¿ha habido penalti no? sí, sí ha habido penal fue penal chicos ojo de Chicharito Hernández la va a tirar guardado a Courtois lo meterá ojo y golito de guardado mete gol guardado la verdad es jugada que pone Irving Lozano vamos desmarque increíble la pone y le hace penalti vale pues seguimos aquí iríamos empate a 1 el partido creo que acababa 3-3 o sea brutal bueno vemos a Lozano como sigue corriendo como desborda la tienen que hacer falta ahí otra vez balón a la espalda a la defensa estos balones a la espalda de la defensa son tan buenos o sea con Lozano en el campo mirar ahí que bien la coge la pone atrás bueno al final no consiguen una buena finalización pero claro Lozano tampoco va a hacer todo centrar cogerla correr finalizar vemos ahí que bien roba o sea bueno ahí la verdad es que roba y se la da al rival un poquito un poquito pero la lía ese Lukaku también ahí está bueno pues ves va a presionar a todo o sea va a presionar al portero o sea que le tenía a tropicientos metros y en apenas 5 segundos ya lo tiene encima otra vez y consigue una presión muy buena es lo importante bueno aquí estaríamos ya en la segunda parte que seguiría Lozano ahora habría cambiado de banda estaría otra vez en la izquierda y bueno vemos ahí como de borde increíble la pone con la zurdita que pena es que esas de irse corriendo rápido y luego ponerla atrás están tan bien porque siempre hay algún jugador que puede equivocarse alguna defensa o así y puede favorecerse bastante un delantero en ello pero bueno como vemos el chicharito tampoco estuvo muy acertado veamos ahí toca México México al fin y al cabo es un buen equipo o sea yo nunca he dicho que México sea un buen equipo además su camiseta me encanta ahí estaba Solí Jiménez Jiménez que si mal no recuerdo no juega en el Atleti o es otro Jiménez no es otro Jiménez seguro que el Atleti recuerdo que tenía dos Jiménez decírmelo por ahí por los comentarios vale tampoco estoy muy puesto esto de fútbol mexicano argentino y así pero bueno si me ayudáis pues genial más que aprender oye bueno iríamos por el minuto 52 ya o sea ya tenemos el 52 a ver Hazard ahí que la pone para Lukaku y Lukaku creo que mete gol ahí oh no se le fue se le fue pues Lukaku la tuvo la tuvo Lukaku ojo cuidado Mertens ojo Mertens uy Mertens Mertens también es buenísimo metería a Lukaku vale pero se ha cortado el vídeo porque son goles de o sea son raciones a Irving entonces ojo Irving ojo el gol de Irving que golazo que control y que golazo madre de Dios pero como puede ser este man que golazo es un auténtico golazo esto hay que decirlo muy muy buen gol a mi me ha gustado me ha gustado este gol de Irving Lozano o sea no sale repetido pero ha sido un golazo la ha cogido la ha controlado y la ha pegado de primeras y Courtois que ni se ha movido se ha quedado así haciendo la estatua muy bien ese ese gol por lo visto mete otro que se imagina que sea el tercero así que bueno sigamos viendo aquí sus sus jugadas como buscan a Luzano o sea el equipo en sí le busca aquí vemos como de borda por la banda se va de uno se va de otro la va a pegar uff para Courtois ojo la va a pegar otra vez que golazo pero madre de Dios pero como puede ser si este men si Courtois dice pero por favor no lo dejes tirar que me van a reventar madre chaval yo había visto golazos me habéis dicho también que reaccioné a partidos muy antiguos de Lozano también me lo habéis dicho y ya os dije que que sí que lo tendré en cuenta y que podré reaccionar a partidos actuales vale tranquilos bueno ahí sigue otra vez Lozano ojo Lozano es del área me ha pegado muy bien con el azul de la diestra que hay en busca ahí uff poquito faltó es como digo no se cansa minuto 62 y sigue vamos a tope sigue presionando ahí a tope para robar los balones increíblemente bien no sé a ver balón para arriba y pelea ahí la pelea Jiménez que roba Lozano otra vez vamos a meterle a Lozano ahí que se va corriendo solo bueno pues aquí aquí va 2-3 México verdad va ganando que ha metido Lozano dos goles seguidos le remonta a Bélgica pero claro hay que tener cuidado ahora aquí Lozano que cambia otra vez de banda banda derecha se van cambiando decídmelo por ahí los que le veis jugar en su equipo y en su selección que se va cambiando de banda de derecha a izquierda cuando juega como corre tiene una velocidad yo creo que pocas veces están fuera de juego ahora es fuera de juego pero pocas veces están fuera de juego este hombre porque corre tanto que a los defensas le tiene que sacar de velocidad increíble bueno ahí tenemos a Damm que si no recuerdo mal es jugador del Tigres este sí este sí me lo sé porque me ha tocado de Pacto Glory en el FIFA 25.000 veces ahí mismo como sigue corriendo o sea por favor ahí sí le deja el puesto de la derecha a Damm que control que bien se va de Abdenur no Abdenur no no sé quién será ese creo que sé quién es pero es que ahora mismo no caigo o sea tiene un desborde un control de balón la verdad muy muy buen control de balón qué buen pase ay qué pena bueno y ahí ya le empató empató Bélgica ese sería el 3 a 3 sigue sigue México ahí México la verdad es que atacó bastante uff qué valor le metió ahí está vamos vamos Luzano corre ay qué pase qué penita qué penita que no corriese un poco más el defensa porque si no le había metido un pedazo de pase espectacular ahí está recuperando otra vez es lo que digo o sea este chico la pierde va a recuperar la pierde va a recuperar así así todo el rato muy bueno muy bueno está con la boja de nuevo vamos ahí deporte deporte hola ojo que bien la deja en la frontal Jiménez ojo ay la tuvo México la tuvo México ahí la tuvo México pero no pudo Luka Kua y sin pelo lo veo muy raro sigamos viendo por ahí vemos ocasiones o sea está habiendo jugadas sueltas vale en las que participa Lozano y tal en la mayoría vamos por el minuto 82 o sea que mirad qué pase le meten a Lozano porque ahí puede acabar el partido y la falla por poquísimo la falla por poquísimo puede finir el partido en el minuto 82 Lozano la tuviste y te la mamaste Lozano pero bueno no pasa nada Lozano eres muy bueno así que te perdonamos porque has metido dos golitos ¿podiste meter el hat-trick? sí pudiste meter el hat-trick mira ahí cómo sigue coge el balón se va de uno con el FIFA se va de dos la recupera la roba vamos Lozano sigue hombre levántate va a salir al final Jonathan Dos Santos que estuvo jugando en el Barça creo y jugó en el Villarreal o jugado en el Villarreal ese Lozano que sigue corriendo cómo no se cansa minuto 90 y sigue teniendo un sprint resistente increíble ah Ziman Ziman de Bélgica y ahí va por último cambio aquí no por Irving Lozano hombre pues la verdad es que te has hecho un partidazo yo creo que toda la grada debería de aplaudir porque se hizo un partidazo chicos bueno vale y hasta aquí él reaccionando al partido de Bélgica México con un partidazo increíble de Lozano que ya viste metió dos goles jugó increíble tuvo para meter el tercero al final quedaron empate a tres ya sé que este partido fue de hace mogollón de tiempo pero como me lo habéis pedido pues reacciono a él para que veáis lo que opino de este jugador actualmente y ya está así que bueno espero que os haya gustado muchísimo reventar el like el botón si os ha gustado ponerme el siguiente que queráis que haga y nos vemos en la próxima chicos chao gracias venga con el tito del FIFA éxito se quisa el plaf lo autoriza se vicia no te compares a este séquito porque haces fifias tratamos con cariño al mando un gol por caricia de la cantera de la Juventus con clase fuimos la inspiración para el David de Miguel Ángeles arte convertido en fútbol no hay quien los frene tres o cuatro directos semanales se vienen y eso es tremen quien los controla tanto tiempo en el gimnasio como no van a saber subir la bola esto va dedicado a todos tus suscriptores hoy solo son mil mañana seremos millones yeah es el plaf tío con el tito del FIFA tío 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 Gracias por ver el video.